Señores, fuerte el aplauso para el señor Nacho Pérez Cortés, para la mamá de Rocío y para la señorita Rocío Marínco. Dicen que sos muy fiestera, te he visto ahí varias veces, pero dicen que sos muy fiestera. Te cuento, a mí me gusta el evento. ¿Te gusta? El evento. Ah, el evento, sos eventera. Pero no de la sanguchera, la que va a buscar el sanguchito al evento. No, yo preparo... A mí me gusta recibir gente. Ah, una muy buena anfitriona es acá, atención, ¿eh? Algo que todos deberíamos aprender, hacer buenos anfitriones. Muy bien, entonces, yo preparo la picada, pongo un buen vino. Prepara la picada, pone un buen vino, mire. Vean los que no son buenos anfitriones y deberían serlo, atención, ¿eh? Se van a dormir después. En medio cuando uno está tomando un vino con los amigos, yo me voy a dormir. Música, maestro, ¡vamos! ¡Eso! Me gustó, me gustó mucho, Graciela, el truco que hicieron con mucha velocidad. La bajaste súper bien. Estuvo muy bien. La coreografía me gustó. Los vi ahí acodados. No, chicos, subí. El voto de Hernández son seis. Señores, 25 es el voto hasta acá, lo más bajo. No, chicos. 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 Gracias.